Tal vez se encarguen esas sombras. Ah, no. ¿Qué te crees que vas a conseguir? ¿Matarme? Mejores hombres lo han intentado. ¡Y mujeres y perros! Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse. ¡Por la derecha! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Que huir! ¡Ah! ¡Ya sabía yo que estaba el loco! ¡Veneno a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Avierta en el punto débil y todo se vendrá abajo! ¡Vamos! 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 ¡Detrás de ti, hermano!